Desde Norteamérica Ese amor que tengo es muy celosita Pero este carnaval ya no me tendrás Te vale pues de aquí ya no molestaré Quedarás solita en este carnaval Esto es, esto es los estudios de Norteamérica Júbala como vas a Eso quiere serte, puede serte no más Quieres olvidarte, olvidarte no más Muchos años tuvimos, nunca valoraste Amor como el mío, nunca te encontrarás Si tú te vas, que lo vaya bien Adiós amor Hay fe de colimbre, mujercita linda Ya no más recuerdos los años pasados En este carnaval son gritos hoy Cantando, bailando, yo salgo a pasear Saludos moriales Para mis familias Acá en Palabra Y así no más En este carnaval quedaré solita Solita, tranquila, donde quiera me voy Amor este tiempo, nada no es verdad Solo me hace sufrir, solo me hace llorar Y saludos moriales Para Chirito de América Para mi público querido Gracias por tu apoyo Y hasta otro año carnaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!